¡Hola! ¡Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a mi canal Zapping Gold! ¡Madre mía! Lo que se viene el 15 de septiembre para los amantes de juegos de supervivencia. Nueva expansión para Conan Exiles llamado Isle of Seatab, donde vamos a ver el nuevo mapa, vamos a ver nuevas monturas, nuevas mazmorras, nuevos boss, hordas de bichos nuevos. Y para celebrarlo gente, este mismo domingo voy a hacer un sorteo en mi canal de Trovo, que os lo voy a dejar en la descripción de este vídeo. Canal de Trovo, otra plataforma de streaming donde estoy haciendo mis directos que pertenece a la compañía de Tencent. Voy a sortear una Key de Conan, chicos, para mis seguidores de Trovo, solamente en la plataforma de Trovo. Trovo, tenéis que verme ahí en Trovo, que es esta plataforma que tengo aquí, chicos. Esta plataforma es una plataforma muy parecida a la plataforma de Twitch, donde si damos aquí en Games podemos ver los juegos que están streameando, los espectadores que hay en esos juegos. Y bueno, donde me podéis encontrar ahí streameando todos los días. Si ponemos aquí Zapping Gold, chicos, accedéis a mi canal. Ya tengo 200 seguidores, si le dais aquí a Zapping Gold podéis entrar en mi canal. Yo os lo voy a dejar en la descripción de este vídeo. Bueno, seguirme en esta plataforma es totalmente gratis. Podéis dar a este botoncito verde aquí donde está el corazón que pone Follow, chicos. Es como la plataforma de Twitch, seguir a un streamer es totalmente gratis. También, si os queréis suscribir, creo que son 4,99 dólares, 5 dólares. Y como podéis ver, todos los días 20 de cada mes vamos a sortear una tarjeta de 20 dólares o un juego equivalente de todos los juegos que juego yo en mi canal. Esta semana, por ejemplo, hemos sorteado... Bueno, hoy hemos entregado, hemos sorteado un Conan Exiles. Antes de ayer hemos sorteado un Fallout 76. Hemos sorteado también esta semana en Trovo dos keys del juego Genesis Alpha One que está por 29 euros en Steam. Dos keys. Hemos sorteado también 16 keys del Rogue Company. Y, chicos, este domingo vamos a sortear una key del Conan Exiles. A partir del 15 de septiembre, que es cuando sale la expansión, chicos, a partir del 15 de septiembre vamos a hacer una serie en el canal jugando en un servidor con suscriptores porque lo que se viene es increíble. Bueno, también quiero aprovechar para deciros que tenéis para jugar el Conan Exiles tres días totalmente gratis y está al 65% de descuento. Es una buena oferta para aprovechar ahora para comprar el juego. La expansión que se viene con el nuevo mapa, no sé qué precio va a tener. Os puedo garantizar que el juego o esa expansión va a ser de pago porque con Anel Exiles todas las expansiones que les van añadiendo al juego normalmente suelen ser de pago. Bueno, suelen costar unos 10 euros. No sé, el precio del nuevo mapa a lo mejor cuesta más de 10 euros. No estoy seguro, ¿vale, chicos? Pero por lo menos comprar el juego base, que ahora mismo lo tenéis a 65% de descuento y el que no se haya decidido o no se decida a comprarlo, pues tenéis tres días para probarlo para ver si os gusta o no os gusta, si os corre en vuestro PC. Y, bueno, que sepáis que el juego tiene PVP, servidores PVP, servidores PVE y está en español, ¿vale? Importantísimo, está en español. Y como una imagen vale más que mil palabras, os dejo con el pedazo de tráiler de la nueva expansión del Conan Exiles llamado Isle of Sipta. Chicos, muchísimas gracias a todos, os dejo con este pedazo de tráiler. El Isle of Sipta introduces a whole new way of playing Conan Exiles With new environments, creatures, mounts, and new materials for the cities of your dreams. Explore dark dungeons and uncover the mysteries of the island's black heart. Shipwrecked, starving, and thirsty, you must learn to survive on the mysterious isle of Sipta. Explore the landscape, from wrecks-druin beaches and hidden coves, to dense forests and ancient ruins. Fight the savage beasts that inhabit the island. Scout the island on horseback, or charge headlong into the fight on the back of the new rhinoceros. Salvage shipwrecks to build your first shelter, and take advantage of mighty redwoods for added protection. But beware, for a vicious storm rages at the heart of the island, and otherworldly horrors stalk within. Travelling or building within the storm will attract the attention of powerful enemies from the outer void. Inspired by the ancient structures of the island, you can construct a mighty fortress, and strike forth from a bastion of strength. In the struggle for dominance with other castaways, you will need thralls to fuel your war machine. Unlocking the mysteries of the island, are the keys to its domination, and the key to getting thralls. Explore and fight your way through ancient vaults, the last bastions of the elder races, and uncover their knowledge. In the depths of the vaults, you will discover great treasures, and sigils of power. Surges of wild sorcery erupt from the Black Tower at the heart of the island, which summon groups of humans to the island. You must defeat many enemies before you can capture some as thralls, but be ready to defend yourself from challengers. The battle for control will be ruthless, and only the strongest will survive. No, no, no. No, no, no.